¡Vamos! Mira como no ronea Mira como no ronea Cuando yo la miro Si bailo con otra Se desespera Y yo solo quiero Estar con ella Cuando yo la miro Si bailo con otra Se desespera Y yo solo quiero Estar con ella Porque ella es Estar con ella Cuando le dije Que la quería Que sin ella moriría Acostumbrado a su beso De un cambio sin igual Ella solo quiere bailar Quiere ser La reina de la fiesta Ella cuando sale a la fiesta Mira como se menea Mira como se menea Mira como se menea Ella cuando vea a su gitano Mira como no ronea Mira como no ronea Mira como no ronea Cuando yo la miro Si bailo con otra Se desespera Y yo solo quiero Estar con ella Cuando yo la miro Si bailo con otra Se desespera Y yo solo quiero Estar con ella Porque ella es Que voy Ella cuando sale a la fiesta Mira como se menea Como se menea Mira como lo menea Como lo me sola Pa' que yo la vea Porque vengo con Rampito A gastar a la competencia Óyeme mi frenes Esto no es una advertencia Porque en tu jeva No es algo de fiesta Los lobos Contra un buen problema Dale mueve el pucho Que esta noche acabamos la ducha Esa gitanita está todo bucho Me la monto en el FMM Me la llevo a Pamentito Le doy mi cariñito Y le digo cuchi cuchi Carmen Colora Lleva un vestido bien apretado El fume de Chanel Ella me tiene enamorado Prometo que conmigo Niña te hubiera llevado Si tú fuéramos Si yo no fuera a casa A ella le gusta Agarradito Suave, suave, suave Suave, poquito, poquito A ella le gusta Agarradito Suave, suave, suave Suave, poquito, poquito A ella le gusta Suave, suavecito Suave, suave, suave Poquito a poquito Mátame la frente Poquito a poquito Yo no pa' ti BaCO Para ti, solo, 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 papito, papito Quédate conmigo y tan ateño que necesito Cuando te dije que la quería, que si ella moriría Acostumbrado a tus besos, solo tus besos, tus besos Cuando te dije que la quería, que si ella moriría Con cajita la morena, sin ti me moriría Cuando te dije que la quería, que si ella moriría Me despierto en la mañana pensando en ti Pero si de ella me moriría Yo sin tu beso y tu cariño no sabía vivir Pero si de ella me moriría 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 ¡Adiós!